Casi que lleno, ¿no es cierto? Sí, está casi que lleno. Entonces, ¿cuánta agua entra y cuánta sale? La misma que entra es la misma que sale, porque ya no pueden subir más. Entonces, en lugar de que entre y salga, debería ir a irse derecho, o sea, echen la derecha. ¿Por qué no lo hacen? Tiene sus ventajas para... Porque la bomba, las bombas, según el Estado, si se acaba de decir en el dinero, las bombas manejan 50 metros públicos, 50 metros públicos, 50 metros públicos, pero ¿cuánto está manejando ahorita? No, no, está manejando sin los 10, me dice. ¿Por eso? Se maneja, es que son 3 bombas de 10 mil caballos, y con cada... Seguramente ahorita pueden tener prendida una. Ahí en el caso, o sea, eso, en el caso, es una monesta, pero, de mayor creer que eso no es una... Llegan las épocas de verano donde los niveles del tío no son la base, la poquita agua que se sube, entonces, para eso, es que esto es... Por eso no se está... Déjenme decirles lo siguiente. No gasten... Por eso, pero... Sí, por eso, pero déjenme decir algo. Haga de cuenta que usted no le echa agua del río Bogotá a esto y no la gasta, entonces la llenan con agua limpia de los ríos, moña y aguas claras. Y lo tienen lleno, con agua limpia. Y cuando tenga verano, coge siempre el agua del río Bogotá y la mete al tubo. Toda la del agua del río Bogotá la mete al tubo y la manda para allá, sin meterla acá. Está llevando todo el agua, lo está llevando para allá. la coge de aquí limpia y la pasa para allá. Y no me da agua. No, eso no lo cuente, no los tenga para nada. O sea, de los fuentes naturales. Entonces, eso... No, eso no lo hagan. Gracias.